¿Como? Las doce ¿Como? Yo me duermo tarde hoy vos Entre semana me duermo a las 1 o 2 ¿Y vos? Como entro a las... Me levanto a las 6 vos y... Y tipo 7 y media entramos a trabajar allá ¿Para que me voy y me duermo un rato en el carro cuando voy en camino? Ya vos ves que onda Mañana trabajas ve Ya vas Está bueno Está bueno Vos y que onda y... Y tu cuñado el Harold anda todavía con tu hermano que pedo Ya vas como... Como... Ya... Ya no lo vi el vato cuando me vine Ya vas... Está bien No Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu Les habla Fernando Palomo acompañado de Marito Kempes del Matador Hoy es de esos partidos que exigen de todo a los equipos que quieren cosas grandes Hoy no se puede dar menos que el máximo rendimiento Si no es así... ¡Voy se va! Voya el primero Dice... ¡Voy se va, bow! ¡Voy se va, bow! ¡Y así como están! ¡Así como están las cosas! ¡El torneo en el final del 7 de junio! ¡Voy se va, go! ¡¡Mucha alegría en este estadio! ¡Granando pero te digo eh! ¡Hay que aguantar las presiones! Bueno, entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Ozan. Manny. Tiago. Intercepten la pelota de Tiago. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Simón. Robertson. ¿Cómo? Tiago. Ahí está Robertson. Espérame, ahorita. Absoluta posesión para Mare que nadie lo puede detener. El asistente que levanta la bandera. Ahí es donde tienes que dar opciones. Vamos, y ahí te dice bajarle el audio. No, dale, dale así como si te va. O sea, dale ahí donde dice Simón. Simón, y ahí te sale donde está la cosa para el micrófono. ¿No? Así como, digamos, ahí donde dice el sonido de dispositivos y le das ahí donde dice salida de auriculares. Y ahí te dice audio del chat y todo el audio. Simón, ahí hace solo se escucha la voz de uno. Simón, ahí está. Paran, aguantando la presión fuerte, interrumpiendo el juego para Roberts. Hace bien la defensa afrontando el ataque. Se viene acercando. Se encampe, puede ser. Formidable trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Salada. Fijate, Fernando. Como arreglaba el público el canal. De construcción más. Ahí, siendo mezcla y todo el pedo. Casi 17. Se mueve. No, 17. 130 al día. Se mueve. Nervosa. Son 130 que juegan el día. Se mueve. ¿Y vos cuánto ganas? Quince. Quince. Ya va. Está bueno. Sí, nada de mí de oportunidades en el área. Ya. Está bueno. ¿Cuánto, papá? Pasa desperdiciado, plazar. Lo que estará pasándole por la mente de este hermano. Ya, está bien. Está bueno. Ya llevas tus dos años de estar aquí, vos. Yo llevo dos años y... para dos meses, vos, ya. Yo, así mojado. Sí mojado. Sí moj. 11 mil. Sí moj. Ah. Y ahora estoy pagando a mi papá. Sí moj. Si no se hubiese cruzado, ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahora como cuatro mil falta ya, vos. Sí moj. Ella cree que después, vos, cuando se compone. Pero este Santiago Bernabéu es... 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 Sí moj. Es que ahorita está peligrosa ya la situación, vos. Hay que tener en cuenta que, la potencia que le dio, es infernal. Sí moj. Mejor hacer subido a uno activado. Sí moj. Sí moj. Sí, tú mamás. ¿Qué es eso? Sí, tú mamás. Sí moj. Continuación, el lateral. Ven, se va. Sí, moj. No te dice, regresate, entonces. Ya va. Ya. Llegó la bocha a la harina. Sí. Servido. A veces, yo hablo con ella, pero... Como a veces estoy ocupado en el trabajo, oye. Sí moj. Yo hablo hasta cuando, cuando venga aquí a la casa, con ella. Sí moj. Luka Modric, le están dando un minuto de agregado al compromiso Pero a veces cuando ella está ocupada no le hablo Venceme 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 Y a media distancia effect A veces da huevos Venceme Aquí has entrado hasta trabajar Ya Sales como a las 32 de la tarde Venceme Y que vas a comprar tus carros esta bueno esta bien tu papá te echó la mano ya va esta bien en eso esta ahorita que comienza a agarrar otro trabajo que voy a entrar de esos de mantenimiento de piscina yo lo entiendo pero de hablarlo a hablarlo no puedo mucho como con el patrón con el hijo del patrón con el que yo trabajo en la construcción hablan el inglés y ahí llegan unos vatos a hablar inglés yo lo entiendo yo solo pongo atención si a veces me mandan a hacer algo yo lo entiendo creo que pierde la bocha no puede estar aprendiendo está bien si a veces da huevos pero tu papá si lo puede hablarlo ahí tiene una buena oportunidad de contra y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición y con elegancia revienta la pelota ya no pero bueno no si entiende o no lo puedo hablar algunas cosas si habla a ver allá pagan 12 pero si uno mete más horas le paga más la voz ahí sí sigamos ahí pero ahí sí digamos entras a las 7 y salir a veces hasta las 9 de la noche pero si te pagan esas horas es por hora paga 1200 a la semana no hay un efectivo yo voy a estar haciendo está bueno voy a tener novia we ahí estoy conociendo a una morra pues bien es de como se llama de es peruana si 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 ¡No! ¡Verdad! ¿¡Para, por el costado, para el Real Madrid?! ¡¿Para, para el Real Madrid?! ¡Que bueno, Fernando! ¡Si te lo dejamos! ¡Que bueno, Fernando! ¡Me cayé! ¡Eres muy mal! ¡¡Cabar! ¡¿Cómo?! ¡¿Para por el costado para el Real Madrid?! ¡Bien, pero ni a Dios le dije la magia! ¡¿Siga, siga?! ¡Dice el árbitro! ¡¿Está bien?! ¡Necesito! ¡Un tiro libre para el Real Madrid! Pues que la primera vez cuando yo me vine, cuando yo dejé la primera novia allá A mí me salió mal el viaje hoy, porque me agarró migración Si mo Si mo, pero fueron cinco mil Si, si, yo si puedo, como a mí me estaban pidiendo a mis tías, vamos, nos metieron, me metieron papeles, pero yo tengo que pedir una carta de perdón Si mo No es el aquí, lo puedo mandar a la calle Si mo Si mo Si Bueno, pero tú, uno de tus primos de allá, donde el barrio también se vinieron para acá, va Si mo Hacemos Bien Hacemos Está bien Si cuando no te pones a jugar no Ya va Calentamos la garganta y empezamos a gritar o no Un cuate me estaba diciendo que cuando jugaban Dice El madre si se pone a jugar bien aquí en la casa pero Me estaba diciendo del día de ahí ¿Cuándo estabas? Ya va ¿Pero en qué? ¿En carros? Ya va ¿Está lejos? Ya va Ya Ya va Está bien Ya ¿Cómo? ¿Cómo? Este madre si a veces gana o Este madre si Este madre como no tiene nada que hacer en su casa o Este madre El trabaja conmigo Este madre tiene 21 El trabaja conmigo Este madre tiene 21 El jax Tem mos Est pam Tengo A ver lo va a decir a ver que ande Esto parecía interesante, pero el rival reaccionó bien Cierden Sapsidi, Roberto Fernando Calvario Le vamos a dar la dirección árbitra, fuera de fuego Pero solo tu papá maneja hasta allá, Arizona Puedes manejar también Ya va Gracias por ver el video